¿Qué es la sesión de la Diputación Permanente? ¿Qué es la sesión de la Diputación Permanente? ¿Qué es la sesión de la Diputación Permanente? A favor de sus actuales poseedores en virtud de que el decreto número 525 publicado en el periódico oficial del gobierno de Estado de fecha 10 de junio de 2008 quedó sin vigencia en la pasada administración municipal. Se valida el acuerdo aprobado por el ayuntamiento del municipio de Morelos, Coahuila, Zaragoza, para enajenar a título gratuito un inmueble con una superficie de 120 más cuadrados ubicado en la colonia de Santa Rita 2 de ese municipio a favor de la ciudadana Orvilia Moreno Chavarría, el cual se desincorporó por el decreto número 69 publicado en el diario oficial del gobierno de Estado de fecha 26 de junio de 2009. Se valida el acuerdo aprobado por el ayuntamiento del municipio de Morelos, Coahuila, Zaragoza, para enajenar a título gratuito un inmueble con una superficie de 3 hectáreas ubicado en el predio denominado Jesús Peral Estreviño, de ese municipio a favor de sus actuales poseedores, en virtud de que el decreto número 83 publicado en el periódico oficial del gobierno de Estado de fecha 21 de noviembre de 2009 quedó sin vigencia en la pasada administración. Se valida el acuerdo aprobado por el ayuntamiento del municipio de Morelos, Coahuila, Zaragoza, para enajenar a título gratuito un inmueble con una superficie de 14.452 metros cuadrados ubicado en el predio denominado Abelardo Galindo, de ese municipio, a favor de sus actuales poseedores, el cual se incorporó como bien del dominio privado con el decreto número 437 publicado en el periódico oficial del gobierno de Estado de fecha 19 de noviembre de 1999. Proyecto de decreto. Artículo primero. Se valida el acuerdo aprobado por el ayuntamiento del municipio de Viesca, Coahuila, Zaragoza, para enajenar a título boneroso los lotes de terreno que constituyen el asentamiento humano irregular denominado fraccionamiento niños héroes de Chapultepec, de esta ciudad, a favor de sus actuales poseedores, el cual se desincorporó con el decreto número 478 publicado en el periódico oficial de fecha 4 de marzo del 2008. Único. Que esta diputación del Congreso Independiente, Libre y Soberano, Coahuila, Zaragoza, exhorte respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a participar activamente en la defensa de los derechos e intereses de los connacionales que habitan en los Estados Unidos sin contar con derechos migratorios ni protección legal. Único. A través de la educación, la prevención, la detección oportuna y el tratamiento médico adecuado será cada día menos la cantidad de personas que padezcan víctimas de esta enfermedad. Por ello me pronuncio a favor del Día Mundial contra la Lucha del Cáncer y pido a nuestro gobierno que continúe implementando sus acciones favorables ante esta problemática social y de salud. Gracias. Se manifiesta al gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdés el total apoyo del Congreso del Estado para que impulse en lo que corresponda a nuestra entidad los puntos establecidos en el Acuerdo 05-2-Romano-E-Diagonal-2012, aprobado en la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 10 de enero de 2013, relativos al establecimiento del mando único o policía estatal coordinada y a la promoción de la firma de convenios de colaboración entre la autoridad estatal y los municipios para la designación de los mandos municipales. Enseguida, el presidente de la mesa directiva procedió a clausurar la sexta sesión de la Diputación Permanente. Agotados los puntos del orden del día y siendo las 15.45 horas del día 6 de febrero del año 2013, se da por concluida la presente sesión. Se cita a los diputados y diputadas integrantes de la Diputación Permanente para sesionar al término de la sesión del periodo extraordinario de sesiones que se celebrará el 12 de febrero de este mismo año. Muchas gracias. 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 Gracias.